Y es regreso de mi famoso galeano, Diana Deysi, Ayane Ucheci, baila moza, baila moza Hoy es tan triste mi corazón, pues con tu mirada me dices que te vas Solo hace unos días que ya no te siento igual, perdona el error que cometí Si tú te vas, solo me quedaré Y en la soledad, yo me moriré si no estás Te pido, no te vayas, no, por favor, mi amor Quédate junto a mí, para siempre, corazón Contigo la felicidad, nunca más me faltará Siempre serás la mujer, que me apuestas a mi ser Vamos a intentar, y empezar una vez más Y esto es para ti Báilale, la pequeña, famosa Edith Unión Al existente, el famoso Jordan, Diana Deysi, Ayane Uche Y esto es para Chelo Baile, la famosa Marianita La que representa, la que representa, la nueva era, la Yatruzni Hoy es tan triste mi corazón, pues con tu mirada me dices que te vas Solo hace unos días que ya no te siento igual, perdona el error que cometí Si tú te vas, solo me quedaré Y en la soledad, yo me moriré si no estás Te pido, no te vayas, no, por favor, mi amor Quédate junto a mí, para siempre, corazón Contigo la felicidad, nunca más me faltará Siempre serás la mujer, que me apuestas a mi ser Vamos a intentar, y empezar una vez más Sergio Castillo, los famosos serenatas Y todos los infamosos del bello ¡Suscríbete al canal!